Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él alabaré, solo a él alabaré En ti será mi alabanza, en la coberación Cantaré y alabaré En ti será mi alabanza, en la coberación Cantaré y alabaré En ti será mi alabanza, en la coberación En ti será mi alabanza, en la coberación En ti será mi alabanza, en la coberación Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré En ti será mi alabanza, en la coberación